El Rosario es un medio que nos ofrece la Virgen para contemplar a Jesús, de manera de que meditando su vida podamos amarlo y seguirlo cada vez con más fidelidad. Rezar el Rosario es contemplar con María el rostro de Cristo. Hoy contemplamos los misterios dolorosos. Bendecida tarde, queridos hermanos de Radio Natividad, ustedes que están allí en las 101.7 y 95.7, sabiendo que llegamos a ustedes bajo la bendición del Dios de Israel, con la protección del Espíritu Santo y la dirección de la Administradora Virgen María de Jerusalén. Te damos gracias, Señor, Dios de Israel, por este momento, por este día, por lo que somos y lo que tenemos. Y a ti, dulzura de los ángeles, alegría de los afligidos, abogada de los cristianos, Virgen Madre del Señor, protégeme y sálvame de los sufrimientos eternos, María Purísima, incensario de oro, que ha contenido a la Trinidad excelsa en ti. Se ha complacido el Padre, ha habitado el Hijo y el Espíritu Santo, que cubriéndose con su sombra, Virgen, te ha hecho Madre de Dios. Nosotros nos alegramos en ti. Teotocos, tú eres nuestra defensa ante Dios. Dios, extiende tu mano invencible y aplasta a nuestros enemigos. Manda a tus siervos el socorro del cielo. Amén, amén y amén. Gracias, Madrecita Santa. Gracias, Mamita María. Gracias por estar junto a nosotros. Gracias por dejarnos este regalo hermoso, grandioso. Es una gracia el meditar cada misterio y colocarte cada rosa en esa corona. Gracias te damos, Virgencita, por dejarnos esta poderosa oración del Santo Rosario. Recuerden, queridos oyentes, que viene el mes más hermoso, el mes del Santo Rosario. Todos los meses son del Santo Rosario. Pero este mes que inicia mañana es un mes dedicado al Santo Rosario, a Nuestra Señora del Rosario, que nos dejó aquí, a nosotros. Esa poderosa oración que trae tantos beneficios para todos. Yo de una vez les invito a ese gran programa que con el Espíritu Santo vamos a realizar o voy a realizar para que quien no sepa hacer el Rosario, lo vamos a enseñar y le vamos a decir que el Rosario no es una oración repetitiva, ni fastidiosa, ni fastidiosa, ni larga. Es lo más hermoso que nuestra hermosa Madre nos dejó. El contemplar el rostro de su amado Hijo Jesús en cada decena. Su historia, su vida pública, su pasión, su muerte y su gran resurrección. Por eso, en los próximos días estén atentos porque les estaré indicando junto a uno de mis compañeros cómo se debe hacer el Santo Rosario, qué originó el Santo Rosario, quién lo originó y cómo debe hacerse, cómo debe meditarse y cómo dice la Biblia, cómo está en la Biblia, porque no es una oración repetitiva ni fastidiosa. Vuelvo a repetirles, es algo hermoso y grande. Esa es la gracia más maravillosa que nos ha dejado nuestra Madre hermosa. Por eso, Señor, Dios, Dios Padre, te damos gracias por esa hermosa Madre que nos regalaste, que nos diste, esa gran Madre celestial. Bendito seas, Señor, bendito y alabado seas. Amén. Por eso, queridos amigos, aquí estamos para alabar y bendecir al Señor, Él que está aquí junto a nosotros. Recuerden que Él nos dijo, donde hay dos o tres personas, allí estaré yo en mi nombre, junto a nuestra Reina del Cielo. Aquí estoy junto a Sarita, que está allí en los controles. Ella allí desde el silencio nos sigue con el Santo Rosario. Y ustedes, todos ustedes, también desde el silencio y quienes deseen muy amablemente y con un gozo en el corazón, a través del 0276-343-1662, recordando que deben bajarle volumen al radio, concentrarse y hacerlo de la mejor manera, meditando cada Ave María, porque con cada Ave María es una corona de rosas que estamos haciendo. Por eso, vamos todos a iniciar con mucho amor, con mucha devoción, este Santo Rosario, finalizando este hermoso y grandioso mes que nos ha regalado el Señor, el mes de septiembre. Es grande, es grande, porque me ha traído muchas bendiciones y muchas gracias, y el deseo de que todos ustedes nos sigan apoyando con el rezo del Santo Rosario. Iniciemos entonces con la camándula en la mano y encendiendo la luz de la esperanza, esa llama de amor del Inmaculado y de nuestra Reina del Cielo. Vamos a decir todos, Ave María Purísima, sin pecado original concebida, por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor, Dios nuestro, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Le pedimos perdón al Señor en este día, en esta hora, en este momento en que está junto a nosotros, que nos perdone por todo, que Él sabe por qué le pedimos perdón y qué es lo que nos angustia, qué pena, qué dolor, qué sentimos. Él todo lo sabe, por eso sabemos que Él obra cada día en nuestras necesidades y nos da su divina providencia y su Santo Espíritu que nos ilumina y nos llena su corazón con su luz. Jesús, mi Señor y Redentor, yo me arrepiento de todos los pecados que he cometido hasta hoy y me pesa de todo corazón porque con ellos ofendí a un Dios tan bueno. Propongo firmemente no volver a pecar y confío en que por tu infinita misericordia me has de conceder el perdón de mis culpas y me has de llevar a la vida eterna. Amén. Creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado. Descendió a los infiernos, al tercer día resucitó de entre los muertos. Subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a vivos y a muertos. Creo en el Espíritu Santo, en la Santa Iglesia Católica, en la comunión de los santos, en el perdón de los pecados, en la resurrección de la carne y en la vida eterna. Amén. Dándote gracias ante todo, Señor, por todo lo que nos das, por tu divina providencia. Pidiéndote, Señor, y colocándote la salud mundial, para que seas tú, Señor, el que pases tu mano sanadora, aliviadora, liberadora, a todos y cada uno de los enfermos. Que seas tú, Señor, consolando esos corazones y dándole fuerza y valor, perseverancia a cada una de esas personas que están allí asistiéndolos. Te colocamos, Señor Jesús, a todas las personas que sufren del cuerpo, del alma, a todos los que están angustiados, deprimidos, a quienes en estos momentos han perdido físicamente a un familiar y quienes están desaparecidos. Señor, te los encomendamos. Dios, si ya están fuera de este mundo, pedimos por su alma. Si no, Señor, te decimos que se haga tu santa voluntad sobre ellos para que sean liberados y para que tu mamita María consueles a cada uno de esos familiares, especialmente a las madres que sufrimos tanto por nuestros hijos. Dios, gracias, Señor. Te pedimos por nuestro santo Papa Francisco, por los obispos, por nuestro obispo Mario Moronta y su obispo auxiliar Ayala. También te colocamos todos los sacerdotes, especialmente los que vienen a casa de oración Virgen María de Jerusalén. queremos pedirte, Señor, por todos los religiosos, las religiosas, los diáconos y para que hayan muchas vocaciones sacerdotales, por toda nuestra querida audiencia, por todas sus intenciones. También, Señor, te pedimos por esos cien años de las diócesis, para que no sean solamente cien años, sino muchos o más al servicio tuyo, Señor. También por esa gran noche de luz, Señor, donde queremos que envíes a tu santo Espíritu y sea derramado abundantemente. Haya lluvia de bendiciones de ese santo Espíritu en esa noche y en todos los que estaremos allí, Señor, sirviéndote. Amén. Que se haga tu santa y divina voluntad. Contemplamos en este viernes los misterios dolorosos y en el primer misterio doloroso, Jesús en el monte de los olivos. Jesús sufre hasta sudor de sangre. Él fue abandonado por los apóstoles y traicionado por Judas. Recemos para consolar a Jesús porque todavía hoy Él es abandonado por ti, por mí, por todos nosotros. Es traicionado también por muchos de los suyos. Pidamos a la Santísima Virgen María la gracia de que seamos siempre fieles a nuestro amado Jesús. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como nosotros perdonamos a quien nos ofende. No nos dejes caer en la tentación y líbranos de todo humano. Dios te salve, María. Llena eres de gracias, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María. Llena eres de gracias, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega, Señora, por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María. Llena eres de gracias, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega, Señora, por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María. Llena eres de gracias, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega, Señora, por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María. Llena eres de gracias, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega, Señora, por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María. Llena eres de gracias, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega, Señora, por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María. Llena eres de gracias, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega, Señora, por nosotros, los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María. Llena eres de gracias, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega, Señora, por nosotros, los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María. Llena eres de gracias, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega, Señora, por nosotros, los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María. Llena eres de gracias, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega, Señora, por nosotros, los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. María, Madre de Gracia y Madre de Misericordia. En la vida y en la muerte, ampáranos, Gran Señora. Ave María Purísima. Sin pecado original concebida. Oh, Jesús mío, perdona nuestros pecados, líbranos del fuego del infierno y lleva al cielo a todas las almas, especialmente a las más necesitadas, de tu divina misericordia. Amén. Nuestra Señora del Rosario, ruega por nosotros. Amén. Amén. Continuamos con el segundo misterio. En el segundo misterio doloroso, Jesús es flagelado, atado a la columna. Pidamos poder consolar a Jesús y reparar todos los pecados de impureza que se cometen hoy. Por eso, oremos a nuestra Reina del Cielo, por todos nosotros, por todos esos jóvenes que están perdidos, abandonados, que están allí en situación de calle. También, Señor, pidamos por todos los niños nacidos y no nacidos, por todos esos niños que están también allí en calle. Pidamos, Señor Jesús, para que Tú, a pesar de que ellos estén en esas situaciones difíciles, vivan la virtud de la pureza. Amén. Iniciamos con el Padre Nuestro. Padre Nuestro, que estás en el cielo, santificado sea Tu nombre, venga a nosotros Tu reino, hágase Tu voluntad, se naciera como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, no nos dejes caer en tentación, y líbranos de todo mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita Tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de Tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita Tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de Tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita Tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de Tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita Tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de Tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita Tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de Tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita Tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de Tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de Tu vientre, Jesús. Dios te salve María, bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de Tu vientre, Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de Tu vientre, Jesús. Dios te salve María, bendito es el fruto de Tu vientre, Jesús. Gloria Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. María Madre de Gracia, Madre de Misericordia, en la vida y en la muerte, amparanos, Gran Señora. Ave María purísima, sin pecado original concebida, oh Jesús mío, perdona nuestros pecados, líbranos del fuego del infierno, y lleva al cielo a todas las almas, especialmente a las más necesitadas, de Tu divina misericordia. Amén. El Rosario de María, nos libre de todo mal, alabemos noche y día, a la Reina Celestial. Nuestra Señora del Rosario, Amén. Ruega por nosotros. Ruega por nosotros. Amén. ¿Desea continuar en el tercer misterio? Sí, claro. En el tercer misterio doloroso, contemplamos a Jesús, coronado de espinas. Oremos para consolar a Jesús y reparar todos los pecados de orgullo y soberbia humana, por la difusión de tantas falsas ideologías y sectas. Pidámosle a nuestro Señor Jesús que nos cubra, que nos proteja a toda la humanidad, a Venezuela y al mundo entero, con su preciosísima sangre, para que, todo Señor, seamos protegidos por esa sangre preciosa que Tú derramaste por todos nosotros. Y pidámosle a mamita María la gracia de permanecer siempre en la verdadera fe y en oración. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea Tu nombre. Venga a nosotros Tu reino. Hágase Tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejen caer en la tentación. Y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María. Llena eres de gracias. El Señor es contigo. Bendita Tú eres entre todas las mujeres. Ruega, Señora, por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María. Llena eres de gracias. El Señor es contigo. Bendita Tú eres entre todas las mujeres. Y bendita es el fruto de tu vientre. Jesús. Santa María, Padre de Dios. Ruega, Señora, por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María. Llena eres de gracias. El Señor es contigo. Bendita Tú eres entre todas las mujeres. Santa María, Madre de Dios. Ruega, Señora, por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María. Llena eres de gracias. El Señor es contigo. Bendita Tú eres entre todas las mujeres. y bendita tú eres entre todas las mujeres. Ruega, Señora, por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María. Llena eres de gracias. El Señor es contigo. Ruega, Señora, por nosotros pecadores, bendita tú eres entre todas las mujeres. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Ruega, Señora, por nosotros pecadores, bendita tú eres entre todas las mujeres. ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María. Llena eres de gracias. El Señor es contigo. bendita tú eres entre todas las mujeres. bendita tú eres entre todas las mujeres. y bendito es el fruto de tu vientre. Santa María, Madre de Dios, Ruega, Señora, por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María. Llena eres de gracias. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Y bendito es el fruto de tu vientre. Jesús. Santa María, Madre de Dios, Ruega, Señora, por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Dios te salve María, llena eres de gracias, el Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios, ruega señora por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte Dios te salve María, llena eres de gracias, el Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios, ruega señora por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte, amén Dios te salve María, llena eres de gracias, el Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios, ruega señora por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte, amén Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo Como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos, amén María, Madre de Gracia y Madre de Misericordia En la vida y en la muerte, amparanos, Gran Señora Ave María Purísima Sin pecado original concebido Oh Jesús mío, perdona nuestros pecados, líbranos del fuego del infierno Y lleva al cielo a todas las almas, especialmente a las más necesitadas, de tu divina misericordia, amén El Rosario de María, nos libre de todo mal, alabemos noche y día a la Reina Celestial Nuestra Señora del Rosario, ruega por nosotros, amén Muchísimas gracias, que Dios me la bendiga, que tenga una feliz y santa noche Gracias por estar allí En el cuarto misterio doloroso Contemplamos a Jesús, que sube al Calvario, cargando con la cruz a cuestas y encuentra a su afligida madre Recemos por la conversión de los pecadores y por todos los enfermos Especialmente los de enfermedades incurables y en su estado terminal Para que Mamita María, como madre de todos nosotros, los acompañe así como ella acompañó a Jesús cuando cargaba su cruz Vamos a pedirle también a ella para que esté a nuestro lado Ayudándonos a llevar nuestra cruz con amor y con alegría Cada día, en cada sufrimiento, en cada pena, en cada situación Que ella siempre esté allí, dándonos esa fuerza, ese valor, esa perseverancia En llevar nuestra santa cruz como lo hizo ella con su amado Hijo Amén Iniciamos con el Padre Nuestro Padre Nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino, gracias a tu voluntad y la tierra como en el cielo Danos hoy nuestro pan de cada día Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden No nos dejes caer en tentación y líbranos de todo mal Amén Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo Bendito tú eres entre todas las mujeres y bendito ser presa desde entre Jesús Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendito tú eres entre todas las mujeres y bendito ser presa desde entre Jesús Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendito tú eres entre todas las mujeres y bendito ser presa desde entre Jesús Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendito tú eres entre nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendito tú eres entre todas las mujeres y bendito ser presa desde tu vientre Jesús Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendito tú eres entre todas las mujeres y bendito ser presa desde entre Jesús Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendito tú eres entre nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendito tú eres entre nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María, llena eres de gracia El Señor es contigo, bendita tú eres Entre todas las mujeres y bendito sea el fruto De tu diente Jesús Santa María, Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María, llena eres de gracia El Señor es contigo, bendita tú eres Entre todas las mujeres y bendito sea el fruto De tu diente Jesús Santa María, Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Ya se salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito sea el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Ya se salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito sea el fruto de tu vientre Jesús. Gloria, Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. María es Madre de gracia, Madre de misericordia. En la vida y en la muerte, ampáranos, Gran Señora. Ave María Purísima. Sin pecado original concebida. Oh Jesús mío, perdona nuestros pecados, líbranos del fuego del infierno, lleva al cielo a todas las almas, especialmente a las más necesitadas de tu divina misericordia. Amén. El Rosario de María, nos libre de todo mal. Alabemos noche y día a la Reina Celestial, Nuestra Señora del Rosario, ruega por nosotros. Amén. ¿Desea continuar en el Rosario? Sí. En el quinto misterio doloroso, contemplamos la crucifixión, agonía y muerte de Jesús en la cruz. Meditemos el dolor de su madre, presente al pie de la cruz. Recemos por todos los que están agonizando en este momento. Pedimos también por todas esas madres que están sufriendo, que tienen su corazón débil por la falta, por la no presencia y por la desaparición física de sus hijos, presentes allí. Recemos también a ese corazón inmaculado de María, para que les conceda el don y la gracia a todos los que están falleciendo y han fallecido de poder estar en gracia de Dios y salvarse eternamente. También oremos por el momento de nuestra muerte, para que en él tengamos a mamita María como nuestra madre y que ella tome nuestras almas en sus brazos maternales y nos relleve a Jesús. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracias, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, suena por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracias, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, suena por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracias, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, suena por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracias, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, suena por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracias, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, suena por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracias, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, suena por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracias, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, suena por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracias, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, suena por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracias, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, suena por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracias, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, suena por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. María, Madre de Gracia y Madre de Misericordia, en la vida y en la muerte amparanos, Gran Señora. Ave María Purísima, sin pecado original concebido. Oh Jesús mío, perdona nuestros pecados, líbranos del fuego del infierno, lleva al cielo a todas las almas, especialmente a las más necesitadas de tu divina misericordia. Amén. El Rosario de María nos libre de todo mal, alabemos hoy noche y día a la Reina Celestial. Amén. Amén. Muchísimas gracias que Dios me la bendiga, que el Espíritu Santo la siga llenando, y que Mamita María siempre esté en su corazón para que con esa devoción siga acompañándonos en el rezo del Santo Rosario. Iniciamos las aculatorias diciendo Virgen Purísima y Castísima, antes de su Santísimo Parto, hacernos mansos, humildes y castos. De pensamiento, de palabras y de obras. Dios te salve María, llena eres de gracias, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega señora por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Virgen Purísima y Castísima, en su Santísimo Parto, hacernos mansos, humildes y castos. De pensamiento, de palabras y de obras. Dios te salve María, llena eres de gracias, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega señora por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Virgen Purísima y Castísima, después de su Santísimo Parto, hacernos mansos, humildes y castos. De pensamiento, de palabras y de obras. Dios te salve María, llena eres de gracias, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega señora por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como eres en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. María, Madre de gracia y Madre de misericordia. En la vida y en la muerte, amparanos, gran Señor. Vamos a suplicar y alabar a nuestra Reina del Cielo, con las letanías diciendo, Señor, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Cristo, óyenos. Cristo, escúchanos. Dios Padre Celestial, ten piedad y misericordia de todos nosotros. Dios Hijo Redentor del Mundo, ten piedad y misericordia de todos nosotros. Dios Espíritu Santo, ten piedad y misericordia de todos nosotros. Santísima Trinidad, un solo Dios. Ten piedad y misericordia de todos nosotros. Santa María, ruega por nosotros. Santa Madre de Dios, ruega por nosotros. Santa Virgen de las Vírgenes, ruega por nosotros. Madre de Cristo, ruega por nosotros. Madre de la Iglesia, ruega por nosotros. Madre de la Divina Gracia, ruega por nosotros. Madre de la Esperanza, ruega por nosotros. Madre Inmaculada, ruega por nosotros. Madre Purísima, Madre Castísima, ruega por nosotros. Madre Siempre Virgen, ruega por nosotros. Madre Inmaculada, ruega por nosotros. Madre Amable, Madre Admirable, Madre del Creador, Madre del Salvador, Virgen Prudentísima, Virgen Digna de Veneración, Virgen Poderosa, Virgen Clemente, Virgen Fiel, Espejo de Justicia, Trono de la Sabiduría, Causa de Nuestra Alegría, Vaso Digno de Honor, Vaso Espiritual, Vaso de Insigne Devoción, Rosa Mística, Ruega por Nosotros, Torre de David, Ruega por Nosotros, Torre de Marfil, Ruega por Nosotros, Casa de Oro, Ruega por Nosotros, Arca de la Alianza, Ruega por Nosotros, Puerta del Cielo, Ruega por Nosotros, Estrella de la Mañana, Ruega por Nosotros, Salud de los Enfermos, Ruega por Nosotros, Refugio de los Pecadores, Ruega por Nosotros, Consuelo de los Migrantes, Ruega por Nosotros, Consoladora de los Afligidos, Ruega por Nosotros, Auxilio de los Cristianos, Ruega por Nosotros, Reina de los Ángeles, Ruega por Nosotros, Reina de los Patriarcas, Ruega por Nosotros, Reina de los Profetas, Ruega por Nosotros, Reina de los Apóstoles, Ruega por Nosotros, Reina de los Mártires, Ruega por Nosotros, Reina de los Confesores, Ruega por Nosotros, Reina de las Vírgenes, Ruega por Nosotros, Reina de todos los Santos, Ruega por Nosotros, Reina Asunta a los Cielos Ruega por nosotros Reina del Santísimo Rosario Ruega por nosotros Reina de la Familia Ruega por nosotros Reina de la Paz Ruega por nosotros Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo Perdónanos Señor Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo Escúchanos Señor Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo Ten piedad y misericordia de todos nosotros Señor Bajo tu amparo nos acogemos Santa Madre de Dios No desprecies las súplicas Que te hacemos en nuestras necesidades Antes bien Líbranos siempre De todo mal y peligro Ruega por nosotros Santa Madre de Dios Para que seamos dignos de alcanzar Y gozar las promesas y gracias De nuestro Señor Jesucristo Amén Te rogamos nos concedas Señor Dios nuestro Gozar de continua salud de alma y cuerpo Y por la gloriosa intercesión De la bienaventurada siempre Virgen María Vernos libres de las tristezas de la vida presente Y disfrutar de las alegrías eternas Por Cristo nuestro Señor Amén Vamos a saludar A nuestra reina del cielo A nuestra reina del rosario Para que a través de ella Podamos siempre ver El rostro de Cristo Ese rostro que nos mira Con ojos bondadosos y misericordiosos Y que obra en todas nuestras necesidades En todas estas intenciones Que hemos colocado En este santo rosario Vamos entonces a decirle Dios te salve Dios te salve Reina y madre Madre de piedad y misericordia Vida, locura y esperanza nuestra Dios te salve A ti llamamos los deserrados hijos de Eva A ti suspiramos Gimiendo y llorando En este valle de lágrimas Ea pues, señora abogada nuestra Vuelve a nosotros Esos tus ojos misericordiosos Y después de este destierro Muéstranos a Jesús Fruto bendito de tu vientre Oh clemente Oh piadosa Oh dulce Virgen María Ruega por nosotros Santa Madre de Dios Para que seamos dignos De alcanzar y gozar Las promesas y gracias De nuestro Señor Jesucristo Amén Bendita sea tu pureza Y eternamente lo sea Pues todo un Dios se recrea En tan grandiosa belleza A ti celestial princesa Oh Virgen Sagrada María Yo te ofrezco Noche y día Alma, vida y corazón Míranos con compasión Y no nos dejes Madre mía Y danos tu santa bendición Que la recibimos En el nombre del Padre Del Hijo Y del Espíritu Santo Amén Ave María Purísima Sin pecado original Muchísimas gracias Que Dios me la siga bendiciendo Amén Igualmente mi amor Bendecida noche Gracias a todos ustedes Por estar allí Gracias por esa audiencia En el Santo Rosario Gracias por seguirnos Gracias por apoyarnos En esta poderosa oración Del Santo Rosario No se aparten No se aparten Porque seguimos De la mano De Nuestra Señora Del Rosario Ella nos lleva A esa gran escalerita Hacia el cielo Vamos de la mano De ella En el segundo día De la novena A Nuestra Señora Del Rosario Un cristiano sin rosario Es un soldado sin armas Radio Natividad 101.7 Presentó El rezo del Santo Rosario El rezo del Santo Rosario A Nuestra Señora